A solo metros del bloqueo en la carretera interamericana sur en Pérez Celedón, nos encontramos a un grupo de taxistas. Ellos buscan ganarse el sustento, buscan clientes. La situación que se vive provocó una disminución en sus ingresos en por lo menos la mitad. Bueno, hay mal, mal porque se nos ha bajado mucho el diario de plata, casi la mitad se nos ha bajado completamente. Y hay que venirse aquí para ahí, como los buses no llegan hasta el centro, hay que venir a hacer el transbordo a la gente. Son carreras cortas, pero estamos mal porque no podemos salir a hacer viajes a los lados, largo. Entonces se nos ha bajado casi la mitad, un 50% se ha bajado. Muy malo, muy malo, no hay gente, la gente no quiere salir, no sé si miedo o precaución, la gente no sale ni a ser mandado. Como todo está parado, hospital, todo, entonces está muy pausada la economía aquí. Bastante, bastante complicado, el pasaje ha sido demasiado bajo, no se ha podido movilizar uno mucho, ya que los bloqueos son por todas las áreas. Ha estado muy duro, uno llega aquí a pellejearle y a veces se va con 20 mil colonos para la casa y está durísimo. Uno gana el 30% y para ganarse 6 mil colonos en 12 horas de trabajo está muy duro y lo estamos viendo feo a todo el mundo. Ellos tienen que ir hasta el punto de manifestación, buscar aprovechar la cantidad de personas que se bajan de los buses y que tienen que caminar. Prefiere caminar, es menos, y si alguno necesita ir a algún lado largo y hay que dar una vuelta, no quieren porque se les cobra más, por la mayoría que marca tiempo, y más largo el recorrido, entonces ellos no prefieren, prefieren caminar. No, muy poca, muy poca, es que imagínate, la gente no sale, entonces si usted sabe, si ustedes vivís en Villalige y ocupan ir al centro, ¿qué va a ir a hacer si está cerrado aquí? Entonces la gente muy poca sabe, solo por urgencia, hacer algún mandado, pues. Entonces usted ve, muy poca afluencia de gente, muy poquita allá. Y así estos 10 días han sido mortales, ¿verdad? Sí, 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 y ahí es el único lugar donde hay gente ahorita, casi todo el comercio que está trabajando, el privado, y aquí la única parte donde ellos transitan, nada más. Pero sí, todo el área de Percelón sí está bastante complicada con ese asunto de los bloqueos. Para buscar algo, para ayudar al adulto mayor que viene caminando de los pueblos lejanos, sin embargo la gente se molesta, uno lo hace para ayudar, para llevarse a uno y para ganarse algo más, pues está muy duro todo. Este gremio espera que la solución llegue pronto, pues se sienten muy afectados. Hay que dejar que todo esto se llegue a arreglo, ¿verdad? Porque estamos sufriendo todos, la verdad que todos estamos sufriendo y nos perjudica a todos, ¿verdad? Para serles sinceros, yo creo que como habemos muchos costarricenses, en un medio dicen una cosa, en otro medio dicen otra, entonces, a ciencia cierta, uno no sabe qué es verdad y qué no, porque a veces dicen en un programa radial que todos estos impuestos son muy buenos y esto y el otro, y después a la media habrá hablado a otro que son demasiado malos y todos tienen criterios y razones técnicas que uno no comprende a veces mucho y entonces uno está un poco confundido y yo supongo que hay que seguir adelante con esto, porque todos están ahí, entonces la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Yo pienso que es algo justo, indirectamente uno también lo apoya, la gente, uno nota que la gente también lo apoya, no hay quejas de nadie, todo el mundo está conforme, el que puede viene y el que no, este, se puede decir que hace un apoyo como moral para los que están acá, entonces pienso que sí, que sí, que hay que seguir apoyando esto, está complicado. Si no lo hacemos así, tiene que ser porque el pueblo se tiene que unir y porque si no el gobierno hace lo que quiere, entonces eso no puede ser. Una realidad que se vive en medio de la protesta fiscal.